Ya no estoy junto a lo mío Pues me tuve que marchar, pues me tuve que marchar Pues me tuve que marchar a buscar los dos caminos A tratar de demostrar que si uno se lo propone todo lo puede lograr Todo lo puede lograr y luchar por su idea y su meta alcanzar Y aunque ellos no estén contigo siempre lo recordarán Y a mí me gusta cantar y decirle al mundo entero Que no hay mayor bienestar que compartir con tu gente la magia de Navidad Sentada en mi habitación Me emociono al recordar Me emociono al recordar Me emociono al recordar Las noches que hemos pasado Todos juntos en Navidad La familia, los amigos Uno que viene y va Uno que viene y va Pero han pasado los años Y nos volvemos a juntar A celebrar con cariño La alegría de nuestro hogar Y a mí me gusta cantar Y decirle al mundo entero Que está mi oportunidad Pa' decirle a toda mi gente Que los quiero de verdad Recuerdo bien los consejos Que mi abuela me decía Que mi abuela me decía Que mi abuela me decía Nunca olvides tus raíces Ni las buenas compañías Y al amigo que te dice Cuenta conmigo en tu vida Cuenta conmigo en tu vida Y aquel que te da cariño Cuando tú lo necesitas Que por más cosas que pasen Vivirás con alegría Y a mí me gusta cantar Y decirle al mundo entero Que no hay mayor bienestar Que compartir con tu gente La María de Navidad Ya han pasado casi diez años Y hoy he vuelto al hogar Y hoy he vuelto al hogar Y hoy he vuelto al hogar Y el aroma de la casa Me ha vuelto a recordar Los momentos que viví hoy Y que nunca volverán Y que nunca volverán Mi madre me está esperando Y la abuela ya no está Pero su voz en mi mente El tiempo no borrará Y a mí me gusta cantar Y decirle al mundo entero Que le cambio oportunidad Para decirle con mi gente Que los quiero de verdad